Primeramente, quiero hacer un saludo, soy chileno, me siento orgulloso de estar presente entre ustedes, que te ha resultado afrontar, y un homenaje a Eliseo Leo Pérez, también integrante de la organización, juventud y la acción, que tiene su revista y que seguramente se va a alcanzar a cada palestero. Un chiletano se hace presente, también como la combinación de muchos jóvenes de mi querido valle, carguroso chiletano, amantes de la poesía. En esta oportunidad voy a recitar el poema de Eliseo, le pedí que no se pueda. Solo he enviado una nota, que breve, como un suplido. Cuatro palabras de lluvia para iniciar su revista. No sé cómo estoy viviendo, hoy tanto muerto, respiro todo el día cambió de giro ya no sabía lo que era hasta ella llegué corriendo para impedir que partiera diciéndole que la adoro le pedí que no se pueda no permitas que me pueda le grité desesperado pero ya no quiso hablar y se alejó de nada como si nunca y sus labios antes de un día se pesaba la mujer que mucho he amado y que tanto amor que quiera tan solo en algunas horas se tomó de esa manera y a pesar de esa altura le pedí que no se fuera toda esa hermosa quimera de un amor puro y hermoso la recuerdo noche y día solo abrigido y lloroso empiezo con el recuerdo hasta hoy me siento celoso yo alejaba ser su esposo que tendrá una vida entera ser de fiel a toda prueba por ella todo lo que quiero con que la piel con el alma le pedí que no se fuera gracias Gracias.